Bienvenidos, voy a hacerles la clase de guitarra número 1, esta está diseñada para personas que no saben absolutamente nada, la función mía en el centro cultural es enseñar a tocar a personas que a lo mejor nunca en la vida han tomado una guitarra, la guitarra es un instrumento que cualquier persona puede aprender, va a depender de la cantidad de tiempo que le dedique al instrumento como en muchas cosas en la vida. Bien la guitarra se toca con las dos manos, con una mano se aprietan estas cuerdas que son seis y se van poniendo los dedos en alguno de los espacios, un espacio segundo tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, la guitarra tiene muchos espacios donde poner los dedos y dependiendo donde los pongas es una nota distinta que estás tocando. Pues bien, el día de hoy vamos a trabajar, vamos a conocer los dos primeros acordes Acorde, otra palabra que tenemos que aprender a ocupar. Un acorde son tres notas que suenan a la vez Tres notas. La guitarra tiene seis cuerdas, por lo tanto se escuchan seis, pero no nos engañemos con eso Son tres cuerdas que se repiten. Bueno, entonces ya sabemos que es un acorde La mano derecha tiene cinco dedos igual que la izquierda, en condiciones normales, claro Se llaman pulgar, índice, medio, anular y meñique. En las dos manos se llama de la misma manera Y se enumeran así. Número uno, el pulgar. Número dos, el índice. Número tres, el medio. Número cuatro, el anular. Número cinco, el meñique ¿Cómo se hace para tocar una canción? Con la mano derecha se lleva el ritmo Puede ser pulsando la guitarra. Pulsar la guitarra significa tocar las cuerdas de a uno O se puede hacer rasgueando la guitarra, que es tocar de a varias cuerdas juntas Y eso, por ahí vamos a empezar Porque pulsar la guitarra, para muchos es mucho más lindo, pero también es mucho más difícil Vamos a empezar rasgueando. Para rasguear vamos a dividir la mano en dos partes Pulgar Y mano Pulgar Y mano Pulgar Y mano Y esto puede ir Bajando Desde la cuerda más Más ronca Hasta la más aguda O puede ser subiendo Pulgar Pulgar abajo Mano abajo Pulgar Mano Pulgar Mano Pulgar Mano El primer ritmo que vamos a aprender Es el ritmo De tres tiempos Un ritmo terciario Es Uno Dos Tres Uno Dos Tres Y en la guitarra que va a hacer esta mano Va a hacer pulgar abajo Mano Y mano Todo para abajo Pulgar Mano Mano Pulgar Mano Mano Y eso Se representa así Pulgar abajo Mano abajo Mano abajo En el tiempo uno Baja el pulgar En el tiempo dos Baja la mano Y en el tiempo tres Baja la mano de nuevo Pulgar Mano Mano Pulgar Mano Mano Y eso va a ser constante Durante toda la canción Vamos a la mano izquierda Ahora La mano izquierda Yo la tengo apretando un espacio Estoy haciendo eso Un dedo está aquí La punta del dedo La punta del dedo aquí Y la punta del dedo allá Y están en el primero Segundo espacio Voy a explicarlo en la guitarra Primero y segundo espacio El dedo anular Va en la segunda cuerda Primera Segunda cuerda El dedo medio Va en la tercera cuerda En el segundo espacio Primero y segundo Y el dedo índice Va en la tercera cuerda Perdón En la cuarta cuerda En el segundo espacio Y esto Una vez que ubico los dedos Aprieto las cuerdas Porque si no las aprieto Suena así Suena feo Suena muy feo Pero si yo aprieto las cuerdas Suena muy lindo Y nosotros queremos que la guitarra No suene lindo Al principio le van a doler los dedos Es lógico Porque estamos apretando cuerdas Y estamos apretando los dedos Contra un palo Que es el mango de la guitarra Y por supuesto que les va a doler Al principio Pero después de un tiempo Después de aproximadamente Unos 10-12 años Ya no le van a doler demasiado los dedos No, se pasa ligerito el dolor de dedos Y uno se acostumbra Una vez que tenemos puesto Los dedos Empezamos el ritmo Dos, tres Pulgar Mano, mano Pulgar Mano, mano Y llega el momento en que Tenemos que cambiar el acorde Por la melodía Por ejemplo Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere? Ahí voy a cambiar Al Mi mayor Voy a cambiar a este acorde En que Los dedos Tienen que quedar En otra posición Que voy a explicar ahora Estábamos en la mayor Este dedo El índice Se va a poner En la tercera cuerda Primera, segunda, tercera En el primer espacio El dedo medio Se va a poner En la quinta cuerda La penúltima De las cuerdas En el segundo espacio Y el dedo anular Se va a poner En la cuarta cuerda También en el segundo espacio Se aprietan los dedos O si no va a sonar así Feo Y no queremos que suene feo Entonces Ponemos los deditos Y apretamos Y va a sonar Va a sonar bonito Y cambiamos Decíamos Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere? Cambio Comprar Los vendo por hechiceros Porque me han pagado Cambio Mal Y eso es Tocar la guitarra Ahora Esto que estoy explicando yo En forma tan rápida No es algo Que sea difícil Ni es algo Que sea fácil Eso ya va a depender De usted Va a depender De la cantidad Le da de tiempo Y de ganas Que usted Le dedique Como tantas cosas En la vida Mientras más Practicamos algo Somos cada vez Más expertos La mayor Son los tres dedos Juntitos Es como los tres chanchitos Como las tres marías Van siempre juntitos Ahí Y enseguida Se cambia Esta posición Por el mi mayor Que si ustedes Retroceden el video Pueden ver bien Como es el cambio Para el la mayor Estamos ocupando La segunda La tercera Y la cuarta cuerda En el segundo espacio Y para el mi mayor Estamos ocupando La quinta Y la cuarta En el segundo espacio Y la tercera En el primer espacio Cambio Ojalá Practiquen Y en la próxima clase Vamos a seguir aprendiendo Un gusto verlos Que estén muy bien Y los espero Para la próxima clase Chao